El objetivo del estudio trata, en una primera fase, de conocer la situación actual de consumo de las diferentes drogas, y en especial del alcohol en nuestra población adolescente, y de detectar índices predictores de riesgo de consumo, prejudiciales. A partir de los resultados se ha empezado a definir e implementar un programa preventivo entre la población. Agradecer a ello especialmente el trabajo realizado desde el Centro Provincial de Drogodependencia, también en relación con los propios usuarios que atendemos en los centros. El equipo técnico se ha estado desplazando durante todo este tiempo por los diferentes centros escolares, como hemos dicho anteriormente, de toda la provincia, y los resultados son los que tenemos sobre la mesa. La situación no es tanto el consumo, que es muy elevado, sino la banalización que se hace de él, el poco riesgo. Y en una de las transparencias que he puesto, habréis observado que ellos tienen un concepto de poco riesgo en el consumo que tienen. De hecho, un porcentaje importante va conduciendo bajo los efectos del alcohol y otro va de copiloto. A mí sí me han sorprendido, pero relativamente. El mayor problema que tenemos ahora con la gente joven es el tipo de consumo. En España ha habido un consumo tradicional, tradicional, diario casi, pero con la comida, relacionado con el tapeo, la comida y demás. Hoy día se está importando mucho el consumo a los ajón. Con ese banque drink que decía el beber cinco o seis copas en un periodo de tiempo muy corto, de dos horas, ¿no? Eso es una intoxicación brusca muy grande. Eso ya lo tenemos aquí, cosa que ocurría antes allí. Hemos replicado y hemos encontrado aquí lo que ellos, sino que hemos buscado otras variables que, sobre todo, no sirvan solamente para conocer, sino para aplicar nuestros programas de prevención que con la Diputación pensamos hacer en aquella zona, de formación a padres, de intervención con los chicos, ¿no? Gracias.